Estamos con Claudia Giraldo, que es fundadora de BombuPR y también de Common Sense, que justo lo tenemos por esto, un proyectazo en el mundo web3, inversiones en todo este entorno. Bienvenida, Claudia. Hola, Corti, ¿qué tal? Muy bien, muchas ganas de hablar contigo porque eres una referente de todo esto, tuiteas, instagrameas mucho, o sea que todo seguir a Claudia por canales sociales, que es una forma de aprender. Y quería, Claudia, primero, ¿qué es Common Sense? Que estás montando aquí un proyecto, cuéntanos sobre tu proyecto. Mira, pues Common Sense es una startup de DeFi, ¿vale? De finanzas descentralizadas, cripto, y nosotros lo que hemos hecho es replicar la tesis de inversión de la indexación al mundo de las cripto. Entonces, permitimos a la gente invertir de manera simplificada en criptomonedas. Vale, genial. Una muy buena definición, cortita al grano. Ahora te voy a preguntar, yéndonos un poco más arriba, mundo web3, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo explicas tú qué es la web3? Sí, este es como el término un poco de moda, ¿no? Web3, metaversos y tal. A ver, yo un poco, para entender un poco qué es web3, me parece que hay que remontarnos a cuando empezó internet, ¿no? Web1, web2, web3. O sea, al principio, pues, simplemente había una transmisión de información de ordenador a ordenador, y eso era como empezó la web, ¿no? Mandándose un email, haciendo una página web, ¿no? Así empezó internet. Luego empezaron el tema de las redes sociales, donde la gente podía tener una, podía ellos crear contenido, podían, bueno, subir sus fotos, interactuar con otros usuarios, dar likes, hacer engagement, ¿no? Y luego se ha pasado, pues, el paso natural es la web3, donde al final cada usuario puede ser, digamos, propietario de lo que genera, ¿no? O sea, de sus propios contenidos. Al final, en esencia, la web3 quiere ser la vuelta a la descentralización, ¿no? Que cada usuario pueda crear su propio ecosistema, puede ser propietario de sus propios assets digitales, que dentro de la web3 podamos intercambiarnos también valor, no solo información, sino que ya es un paso más allá, que es una transferencia de valor a través de unos tokens, ¿no? De criptografía, a través de las cripto, nos dejan de ser un token, ¿no? Entonces, un poco que cada persona pueda llegar a ser un nodo o un punto que genera un contenido, que genera un valor, y que luego entre personas pueda haber una transacción de valor de forma descentralizada. Ahora bien, de lo que es el concepto a lo que va a llegar a ser, todavía estamos muy pronto para ver qué players van a ser realmente luego los que estén un poco liderando, o si no, siendo los que van a tener la tecnología, porque luego al final hablamos mucho de, perdona que me enrolle, hablamos mucho de descentralización, pero al final, quien tiene el hardware y quien tiene la tecnología, que son los servidores, los nodos, todo esto, ¿no? Toda la infraestructura no dejan de ser también unos pocos. Entonces, bueno, ahí es donde está el vamos a ver qué pasa. Eso es. Aún queda un largo camino. Yo creo que estamos en los inicios, inicios, inicios. Es casi como la web en los 90, es decir, que casi nadie se lo creía que fuera a ser algo. Y fíjate, te quería preguntar también, tú estás muy metida, además, por tanto por la parte de Bambú, por toda la parte de tu interés en el mundo web 3, cripto, common sense y demás, conoces muchos proyectos. ¿Qué proyectos españoles o cercanos, por no irnos a los grandes, que seguramente ya conozca todo el mundo, ¿qué proyectos estás viendo que a ti te resulten interesantes y que sean buenos ejemplos de todo este tipo de tecnología? Vale, mira, hay uno que se llama Metasoccer, ¿vale? De hecho, los proyectos que estoy viendo en España tienen mucho que ver con toda la parte de gaming, ¿vale? Que, de hecho, bueno, en España también tenemos gran tradición también de esa parte, ¿no? A nivel desarrolladores y mercado. Entonces, al final, lo vemos con los streamers, ¿no? Que son los que los españoles están ahí liderando. Pero, por ejemplo, Metasoccer son Pachi y Marc que están creando una liga en el metaverso. Y en esa liga tú vas a poder crear tus propios equipos, vas a poder fichar promesas, luego vendérselas a otro entrenador, ser tu propio entrenador. Igual hay cosas que no se esté explicando del todo bien, pero bueno, un poco a términos generales esto, ¿no? También tener un estadio que sea una set digital, que tú luego lo puedes monetizar. Y están creando ahí un propio ecosistema con su propio token que es de Metasoccer. Y la verdad es que es súper interesante. A nivel branding lo están haciendo súper bien también y comunicación. En Twitter tienen una gran comunidad y en sus canales de Telegram. Y luego hay otro que se llama Rant, que igual lo conoces, que el fundador me gusta mucho porque yo conozco al fundador. Y personalmente se llama Paul, tiene 20 años y lleva ya un año y pico con el proyecto. Y es una DeFi bastante interesante porque es como un non-loss lottery. O sea, es como una lotería donde nadie pierde, ¿vale? Entonces, tú puedes hacer como, digamos, botes, como el bote para apostar, como hacías cuando es con tus colegas, ¿no? De hacemos un bote y quien gane la porra se lo lleva, ¿no? Pues esto es un poco la esencia, pero a nivel descentralizado en el DeFi, con cripto, de tal manera que tiene una parte más complicada a nivel de que ellos hacen staking y tal, que lo que hace es que como se generan unos rendimientos de ese dinero, de esas cripto, nunca nadie pierde, ¿vale? Porque el dinero al final se reparte el profit, pero lo que es, lo que ha puesto cada uno se le devuelve otra vez al principio. Entonces, es como una manera bastante gráfica de cómo se puede utilizar el DeFi para generar ingresos pasivos o de otra manera, ¿no? Como quien hace apuestas, hace otras maneras de apuestas deportivas o otros tipos de generar ingresos. Pues esto es muy interesante porque nadie pierde, además. Qué chulo, suena muy bien, suena muy bien, ¿eh? Luego voy a investigar yo un poquito también. Claudia, ¿por qué te metiste tú? ¿Qué te atrajo a ti de todo este mundo? Tanto a DeFi como a Web3. Pues creo que nada, o sea, todo y nada. Porque yo pienso que yo llevo trabajando en comunicación de tecnología 15 años, ¿vale? Yo hace muchos años que llevo comunicación de, tanto con mi propia agencia de comunicación como cuando he trabajado para otras agencias. Yo he trabajado con Intel, con Amazon Web Services, con Dolby, con Huawei. Entonces, he visto, yo me llevaba a los periodistas al Silicon Valley, a enseñarles la innovación. Entonces, como siempre he visto mucha innovación y he visto como un poco las olas, tipo redes sociales, Internet of Things, el Cloud, de hace ya como 8 o 10 años, todo esto, pues siempre me ha gustado mucho la tecnología. Desde el punto de vista comunicativo y de marketing, ¿no? Entonces, bueno, al final, como aprendes mucho de tus clientes y con tus clientes de tech, pues al final ya lo siguiente que te van enseñando es, espera, espera, que ahora tengo otra cosa que hay que explicarte, que es Next Step, que es cripto, blockchain. De hecho, blockchain, empecé a escuchar hablar de blockchain hace como 8 años con un cliente. Y era tan early que era como, ¿qué es esto? O sea, eran proyectos súper beta. Y nada, al final, como tengo esa bien emprendedora, pues como aprendes de muchas cosas, al final dices, hablando con amigos y tal, oye, pues se podría hacer esto, se podría hacer lo otro. Y te pones y lo haces. Y así surgió como un sense, en realidad. Aquí hay, ¿no hay narices? Pues sí, sí que las hay. Más o menos, ¿eh? Es como, bueno, muchos proyectos yo creo que salen así, ¿no? Con una tendencia, algo que te llama la atención y al final ahí tiene que haber un salto de fe de, oye, nos metemos, a ver qué pasa. Tres vinos, o sea, fueron que dar tres veces tomándonos un vino. Oye, ¿tú inviertes en bolsa? Sí, yo también. Ah, pues los ETFs, la indexación, tal. Esto es que en cripto habría, haría falta algo así, no sé qué. Bueno, pues vamos a hacerlo, ¿no? Y ya está. Pues ya no metemos de lleno. Pregunta clave que seguro a mucha gente también se puede hacer. ¿Qué es el DeFi? O sea, pues que al final son como el acrónimo de finanzas descentralizadas. Pero cuéntanos un poquito más. Bueno, el DeFi es eso, ¿no? Las finanzas descentralizadas, que es todo eso que ocurre en internet con las criptomonedas, ¿no? Digamos, al final es, bueno, lo que pasaba con la información, pues va a pasar con las finanzas, ¿no? O sea, al final, ahora tenemos diez bancos en España, ¿no? O seis bancos que son los que lideran un poco el... Son los que son los que... Al único sitio donde puedes ir a pedir dinero, a que te lo presten o a guardarlo, ¿no? Entonces, porque hay un organismo regulador que dice que tú solo puedes conseguir dinero a través de estas instituciones, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Que con la tecnología se pasa a descentralizar este sistema, ¿no? Entonces, ahora, como el dinero... Estoy simplificando mucho a nivel concepto, pero bueno, como el dinero es electrónico, ¿no? Pues el Bitcoin... Van a aparecer... Es una manera que es dinero programable, ¿no? Y dinero que está... Dinero electrónico... Pues lo que puede pasar y lo que está pasando es que ya no necesitamos un banco, sino que podemos hacer intercambios de valor a través de estas tokens sin tener que pasar por un ente como es un banco, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo tengo un ordenador, tú tienes un ordenador, o yo tengo un móvil, tú tienes un móvil, y simplemente a través de la blockchain yo te puedo hacer una transferencia, ¿vale? Eso sería un poco... Y entonces, claro, con toda la tecnología y la criptografía, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Pues que todo lo que sucede en el mundo financiero tradicional, es decir, pagarnos, ¿no? Hacernos transferencias de valor, pedir un préstamo, darle liquidez a un mercado, comprar acciones de una compañía, ¿no? Porque al final ahora se están tokenizando también empresas y tú puedes comprar un token de una empresa. Pues todo lo que sucede en el mundo financiero tradicional, gracias a la tecnología y a la blockchain, se va a poder replicar en el mundo descentralizado, gracias a internet. ¡Qué bueno! Aparte me gusta la forma de explicar lo que tiene, ¿no? Y que es todo lo que pasaba antes, controlado por bancos y organismos, pues ahora pasará de forma descentralizada. A este respecto, ¿qué oportunidades tú crees que van a venir en los próximos años, sobre todo? O esto, cosas que tú digas, ostras, esto se puede hacer, todavía no se está haciendo y puede haber un buen mercado. Uf, yo creo que se pueden hacer tantas cosas, desde esto que te he dicho, ¿no? Que ya existen algunas, yo por ejemplo, mira, uno de los proyectos españoles que me gusta mucho se llama Bricken, que ellos lo que hacen es tokenizar assets, ¿vale? O sea, assets, tú puedes tokenizar una empresa, una startup, incluso un inmueble. Bueno, lo que tokenizas es el contrato de propiedad, digamos, ¿no? Entonces, al tokenizarlo, tú permites que la gente pueda, con un clic, comprarlo, ¿vale? Sin tener que hacer papeleos y tal, un token que te da una parte de la propiedad de ese asset, ¿vale? Y luego puede haber incluso un mercado secundario, que es donde la gente, yo tengo una acción de una empresa, que es un token, pero te lo puedo enviar a ti, ¿vale? Entonces, generas más liquidez y generas, hay menos fricción a nivel de que no hacen falta tanta burocracia para hacer transacciones de valor, digamos, ¿vale? O sea, al final, comprar una empresa, acciones de una empresa, pedir un préstamo, que yo te deje dinero con ciertos intereses que entre tú y yo lo vamos a pactar y que lo podemos programar en un contrato, que es un smart contract, por ejemplo. O sea, al final, de eso se trata también la descentralización, que tú y yo pactamos unos términos de condiciones, lo podemos programar con un smart contract y no hay un tercero que nos tenga que decir o que se lleve una comisión, además, on top de todo esto, ¿vale? Además, que es el banco, sino que además lo podemos hacer de una forma que entre nosotros decidamos qué condiciones nos vamos a poner, ¿no? Y que lo podamos programar y queda programado de tal manera que es inmutable. O sea, una vez está programado el contrato en la blockchain y desplegado, eso no se puede modificar. Y además queda registrado y es público. O sea, tú te puedes ir a la red, a Etherscan o hay como un registro de todo lo que sucede en la blockchain. Entonces, bueno, ahí también hay luego cosas más a nivel de que se puede evitar, se pueden evitar corrupción. Bueno, es otro tema más amplio, pero bueno, permite hacer muchas cosas. Y bueno, en esencia eso, peer to peer, ¿no? También que es entre particulares. Claro. Y de todo esto, ¿cuánto hay realidad ya? ¿Cuánto es futurible o cuánto tú crees que sumo, no? Yo creo que como toda nueva tendencia, siempre hay de las tres cosas. Hay cosas que conceptualmente están muy interesantes, pero no se pueden hacer. Hay otras que ya están pasando y hay otras que quizás nunca van a pasar, pero generan mucho hype. Vale. Es interesante porque estamos tocando el dinero y la riqueza. O sea, cuando hubo internet con la información, bueno, mientras la información es información y bueno, sí, está todo lo de las fake news que ha generado, es una gran problemática. Esto también va, o sea, y un poco por hacer el símil, ¿no? O sea, todas las problemáticas que han surgido en Web2, digamos, con fake news, gente que controla la opinión pública a través de Twitter en las elecciones políticas, todos esos problemas que ya existían con la información van a existir y es inevitable porque la esencia humana en gran parte también tiene esa parte de que hay gente buena y hay gente mala. Entonces, hay gente que aprovecha la tecnología para hacer cosas buenas y para que todos nos beneficiemos y hay gente que utiliza la tecnología para su provecho y le da igual lo que le pase a la gente, ¿no? Entonces, bueno, al final, ¿qué pasa? Que estamos en un momento en que estamos como hace 30 años internet, ¿no? Muy incipiente, mucho desarrollador y muchos proyectos saliendo. Estamos como en un tsunami que está empezando a subir el tsunami, el tsunami, el tsunami. Va a haber un momento en que el tsunami se va a retirar y van a quedar proyectos que van a sobrevivir y van a quedar proyectos, pues, que van a fracasar. Pero como en cualquier sector o en cualquier mercado con las startups, por ejemplo. O sea, e-commerce. ¿Cuántas e-commerce hace 10 años o 15? ¿Cuánta gente intentó montar un e-commerce? Miles. ¿Cuántas han sobrevivido? Pues, no sé, 30, 40, no lo sé. Pero quiero decir que al final son proyectos que algunos van a ser exitosos, va a haber una adopción y como en todo sector que se precie, donde hay valor, hay gente que se aprovecha y hay oportunistas. Entonces, es muy importante analizar bien dónde te metes. Y en esta línea, para gente que quiera lanzar nuevos proyectos sobre todas estas tecnologías, pues, como estás haciendo tú con Common Sense, ¿en qué cosas que recomiendas tú fijarse? ¿En qué cosas hay que tener cuidado o qué cosas hay que planificar bien con tiempo para no liarla, ¿no? Para no meterte en un problema. Vale. Bueno, no sé si hablas... Mira, a nivel... Bueno, a nivel proyecto hay que... Yo creo que hay que detectar... Lo que tú me preguntabas antes, ¿no? ¿Qué se puede hacer en el DeFi, ¿no? En las finanzas descentralizadas. Hay un montón de cosas que se pueden hacer, ¿no? Yo creo que está bien detectar qué productos pueden ser utilizables por la gente a nivel mainstream, ¿vale? A nivel masivo. Quiero decir, igual te haces un juego muy nicho, pero lo van a utilizar solo los gamers, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante hacer cosas con cripto y DeFi para todo el mundo. No solo para los geeks, digamos, ¿vale? O sea, ¿por qué? Porque ahora igual la adopción de cripto es un... No sé, un 10% de gente tiene cripto, ¿vale? Pero según cómo va la tendencia es posible que en 10 años más de la mitad de la gente tenga. Entonces, cualquier, no sé, pues como nosotros, ¿no? Un producto que es indexarte para generar ingresos pasivos con tus cripto. Pues es un producto que lo puede utilizar cualquier persona, como una cuenta en un banco. ¿Quién tiene una cuenta en un banco? Todo el mundo. Pues al final creo que para mí lo interesante es que la tecnología ayude a cualquier persona. No solo hacer cosas muy específicas para gente muy tech, ¿sabes? Sino que el reto también está en hacer una UX que realmente es que esa es ahora. Ahora viene todo ese challenge, ¿eh? Ahora viene el challenge de hacer todo esto entendible y una UX que la gente que no es cripto lo entienda, ¿no? Pero bueno, al final tú cuando tienes Instagram, tú no sabes que Instagram es PHP, es un código programado en PHP con un algoritmo, que si la amistad, que si no sé qué. No, es una app de fotos. Ya está. Pues yo creo que ahora el paso de los próximos años va a ser este, ¿no? Vas a hacer muchas cosas en la blockchain y con las cripto aquí, pero tú no vas a saber que eso está ni en la red de Polygon ni que a la gente eso no le interesa. Entonces para mí es importante que si quieres hacer un proyecto ahora en cripto o en DeFi, que tengas esta visión, ¿vale? No una visión súper tech, sino que tengas una visión más de mercado, ¿sabes? De cómo voy a hacer esto sencillo para que la gente lo utilice, ¿no? Muy buen punto. O sea, a mí ya me pasa que yo me pierdo. Dicen, esto está sobre la red de Ethereum, de Polygon, y a veces dices, oye, ¿y a mí qué? O sea, me refiero, ¿y qué implicaciones tiene? O sea, ¿me va a costar más o menos? O sea, muchas veces lo que estás diciendo al usuario final le da igual. Oye, que puede estar... Ahora creo que hay un poco de misticismo que le da ese rollito, ¿no? A los early adopters, pero al público general ese misticismo le da miedo, ¿sabes? Porque dice, yo ya me estoy metiendo. Claro, en general tú cuando entras en una web, no sabes si eso es un WordPress, una web programada en... No lo sé, si... ¿A quién le importa eso, no? Al final entras en la web y compras y ya está. Y la gente lo que va a querer es entrar en una app donde le manda dinero a su hijo o un token que le va a permitir entrar en un gimnasio gratis. Yo qué sé, no sé. O sea, al final la utilidad de todo esto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Claudia, ahora quería unir tus dos grandes conocimientos, ¿no? Cripto y comunicación, ¿no? Para gente, cuando lanzas un nuevo proyecto en cripto, yo creo que queda claro que una parte importante, como de cualquier proyecto, es hacer el marketing y comunicarlo. ¿Qué consejos das tú a la gente que tenga un proyecto cripto y lo quiera lanzar para conseguir llegar a, bueno, o a la audiencia que ya está actualmente en Web3 Cripto o a nuevos usuarios? Vale, como todavía esto es un poco... Bueno, nosotros vivimos nuestra burbuja de Twitter y del tech y nos parece que esto lo está usando todo el mundo, pero tú, yo invito a la audiencia a que salgan a la calle, se sienten en un bar y a 10 personas les pregunten si usan cripto o si saben lo que son las cripto o si saben lo que es el DeFi y hacemos una encuesta, ¿vale? Porque no es tal, o sea, nosotros vivimos un poco sesgados. Entonces, al final, el reto es comunicar una para... Cuando el proyecto empieza es comunicarlo para los early adopters, ¿no? Que los early adopters, pues, somos los que estamos en los canales de Telegram, de Discord, esto va mucho por comunidades también, ¿no? Que es gente que como también somos como los pioneros y los que nos gustan hacer cosas alternativas, igual no estamos ni en Instagram ni en Facebook, estamos en canales alternativos y ahí también es donde se mueven los proyectos, ¿vale? Entonces, tienes que tener, sobre todo, mucha mano con el tema de gestión de gente, ¿no? De comunidades, ¿no? De tener un admin o un community manager que tenga engagement, que explique muy bien de qué va el proyecto, que sea transparente, porque como hay tanto scam, es muy importante que comuniques honestamente y que comuniques bien de qué va el proyecto, ¿vale? Y luego, a nivel... Va a ser un reto, no va a ser un reto, pero bueno, es lo que va a venir ahora, ¿no? Por ejemplo, con Rand, con Paul, y esto lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Cómo le explicamos a la gente el proyecto, ¿no? Para que cualquier chaval de 20 años se meta en la app, que además entienda que su dinero no pasa por el banco, entienda que además no va a perder dinero, pero que lo va a ganar, porque claro, al final es como estoy ganando un 20% de rendimiento aquí. Claro, como hay cosas que chocan, ¿no? Porque ahora estamos con estas volatilidades tan altas, pues claro, parece que todo es un scam, ¿vale? Entonces, bueno, hay que explicar muy bien y con un lenguaje llano de qué trata todo esto. Y hay una parte educativa que aún no es... que falta, ¿vale? O sea, también porque... Porque si ya la cultura y la educación financiera en España es muy baja, añádele una capa cripto. O sea, tenemos un doble... Lo que no hemos hecho en 100 años, tenemos que hacerlo en 10, porque si no va a ser para mí no un desastre, pero hay que tener cuidado, porque si hay gente que está metiendo su sueldo en cripto y no sabe dónde lo está metiendo, luego van a haber muchos problemas, ¿vale? De gente que se va a arruinar y... ¿Por qué? Porque si ya no sabemos cómo funciona el sistema financiero tradicional o las finanzas, imagínate si encima le añadimos la descentralización donde nadie es responsable, tú eres responsable de tu propio dinero. Buen challenge. La comunicación es importante. Aquí me viene a la cabeza un poco que quizás, a lo mejor es la oportunidad para conseguir esa educación, al igual que en China, cuando se han puesto con la tecnología, han saltado 50 generaciones y se han puesto a la última. A lo mejor en España es lo que nos viene bien para ponernos, educarnos financieramente hablando, porque es verdad, es uno de los grandes temas olvidados. Pues justamente ese es nuestro enfoque en common sense también. También por lo de common sense en sentido común, porque nosotros, a la vez que vamos a ofrecer un producto que te permite invertir en cripto de una manera más sencilla y menos inestable, pues indexándote y dejándolo ahí buy and hold, tipo espérate un año o así a ver qué pasa, aparte nuestra estrategia de marketing es sobre todo ir educando a la gente en términos y conceptos financieros llevados también luego a la parte de cripto, que es la indexación, que es generar ingresos pasivos, cómo puedes invertir, diversificarte y una parte meterla, indexarte, por ejemplo. Entonces para nosotros es un pilar fundamental. Pues vais a hacer una muy buena labor porque hace mucha falta. Claudia, nos ponemos, ya vamos acabando y quería irme para adelante. Año 2045, ¿vale? Porque son veintipico años desde el día de hoy, que más o menos es el tiempo que ha pasado desde la burbuja de las .com, desde el año 2000. Porque cuando piensas 2045 parece mucho, pero yo me acuerdo que fue ayer cuando la burbuja de las .com, que yo la viví y no fue hace tanto. ¿Cómo crees que habrá evolucionado todo el mundo Web3, mundo DeFi, de aquí al año 2045? Siendo un poco ciencia ficcionero, o sea, poniéndote en lo que te gustaría que pasara en el año 2045. Mira, yo no creo que, por ejemplo, o sea, no soy radicalmente de pensar que las fiat, las monedas tipo euro, dólar, va a desaparecer, si no van a coexistir. Tú vas a vivir, yo como me imagino, como me lo imagino, es que tú vas a tener dos identidades, ¿no? La del mundo físico, donde tú vas a hacer, pues, irte al gimnasio, o irte a comprar el pan, pagarás con euro, o con tu, bueno, con tu Apple Pay. Pues luego tendrás igual un trabajo de cuatro horas por la mañana, por ejemplo. Y luego tendrás tu vida en el metaverso, digamos, ¿no? Tendrás otro trabajo dos horas por la... Por ejemplo, tú como un creador de contenido, tú puedes tener dos trabajos. Uno en la vida física, que es, yo tengo mi trabajo de panadero y luego por las tardes me dedico a hacer un podcast de algo que es mi pasión y genero una economía solamente online, ¿no? Y además he generado mi propia comunidad y tendré yo mi propia... Estaré en una comunidad de creadores donde tendremos nuestro propio token y generamos nuestra propia economía, ¿vale? Y luego, pues, un día me iré al gimnasio físico y otro día me haré la clase en casa, ¿no? Entonces, para mí, yo como veo que va a evolucionar a nivel socioeconómico, no solamente a nivel económico. O sea, al final todo va ligado, ¿no? El comportamiento de la gente influye en la economía y al final ahí es donde se generan las... En las relaciones humanas es donde se generan las transferencias de valor, ¿no? Entonces, yo como lo veo es así. Es como que viviremos... Tendremos como dos identidades o dos vidas, ¿no? Dos vidas que coexisten, ¿eh? Yo no me imagino a la gente metida en casa todo el día con las gafas porque nosotros, el ser humano, si no se extingue... Yo pienso que si llegamos a ese punto tan radical, el ser humano se extingue. Porque no va a haber... Porque somos seres sociales y estamos con tactos. Entonces, al final, tú no puedes estarte dos horas en tu casa, encerrado, con unas gafas de radio virtual, viviendo ahí sin moverte, sin relacionarte, porque eso a nivel físico tampoco es bueno. Entonces, creo que podremos generar esta doble identidad, ¿vale? Incluso en el metaverso, pues podrás llegar a tener 10 identidades. Depende de la comunidad donde te metas. Igual por la mañana te metes en la de música porque te encanta la música. Como, por ejemplo, gente que hace música online y luego me meteré en otra comunidad de finanzas porque me encantan las finanzas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que va a ser como... Se abre un mar de posibilidades. Y, bueno, al final, vuelvo un poco al tema de antes, que para mí la diferencia la va a marcar la centralización o la descentralización. En términos de que si al final todo el hardware lo va a tener Amazon porque él tiene los servidores, porque tiene la infraestructura y la potencia para que puedan suceder estas transacciones rápido, al final, bueno, pues también ellos irán... Claro, al final, para mí la diferencia va a ser esa. Porque al final, quien tiene la infraestructura es quien puede decirlo. Claro, exactamente. Y la última pregunta, por la razón de una cosa que has dicho, decías un poco, ¿no?, que somos sociales y necesitamos esa interacción. Y justo yo creo que ha sido esta semana que el fundador de Ethereum hablaba de los... de la fecundación in vitro y bombos robóticos. No se ha planteado un futuro que digo, ¿cómo se nota que este chico es muy listo pero le falta vive en otro mundo? ¿Cuál es tu opinión de esto? A ver... Esto va un poco ligado con lo que te contaba antes, ¿no? Para mí creo que la tecnología evoluciona muy rápido y de forma exponencial, pero el ser humano genéticamente, genéticamente, somos igual que hace 2.000 años, ¿vale? O sea, tú pones aquí a un tío de Roma de hace 2.000 años y a ti y si hacen esto del ADN y genéticamente, sois prácticamente iguales, ¿vale? Lo que pasa es que ahora tenemos un montón de cosas que nos permiten, pues, desplazarnos más rápido, comunicarnos, todo tarda menos porque a nivel tiempo... Antes tenías que ir en carro, ahora vas con un avión. Entonces, hacemos muchas más cosas porque la tecnología nos la permite. Nos lo permite. Pero es que a nivel... Tú, ¿cómo funciona tu cuerpo humano de hormonas, tú necesitas luz natural, tú necesitas unas vitaminas, tú necesitas interacción humana porque te genera serotonina, te das caminar porque si no, te atrofias y si no, se te generan enfermedades, necesitas comer alimentos que estén bien. Todo esto no cambia en 20 años, aunque la tecnología evolucione en 30 años, así, exponencial, tú no a nivel humano. Entonces, claro, a ver, o sea, que está muy bien todo esto de la cripto y la descentralización, pero a ver, que somos animales en realidad. O sea, hay que tener un poco de sensatez y a mí me parece muy bien que ahora tú puedas elegir congelar tus óvulos o retrasar un poco la maternidad porque si tú te encuentras bien y tu médico te lo dice, también cada caso es personal, ¿no? Pero de aquí a hablar de esto de los artificial úteros, o sea, esto que decía él de los... yo creo que esto pasará en 50 o 100 años, o sea, no sé. También decían hace 10 años que íbamos a ir con drones voladores y tú no los estás viendo, no, pues, es que no todo lo que se vaticina sucede. Justo. Hay cosas que van mucho más rápido y hay otras que nunca llegan o van a unos ritmos mucho más lentos. Es que si te fijas, lo que va rápido es lo que no depende de algo físico, digamos, o sea, la información, el dinero, porque es un código electrónico, pero todo lo que le metes algo físico como un avión, o sea, los desplazamientos o nosotros, ¿no? Un cuerpo, no evoluciona tan rápido. Mira, los drones tanto prometían, pero... O lo de Tesla, ¿cuánto tiempo lleva Tesla con el coche autónomo que conduce solo? Llevan 15 años y aún queda para que haya coches sin conductor, porque, claro, no es tan fácil. Sí, sí, hay muchas derivadas. Claudia, ya para acabar, como lánzanos tus CTAs al aire, es decir, alguien que te esté escuchando por aquí, ¿a dónde tiene que ir? ¿Qué es lo siguiente que tiene que hacer después de escucharnos? Ah, pero a nivel de qué tiene que hacer para... Pues que se vaya a Common Sense, que se vaya a Bambu, ¿a dónde los derivamos? Pues sí, commonsense.finance, ahí puedes encontrar nuestra Dapp, ¿no? Que es una app que está en el DeFi, tú puedes conectar tu wallet, tu billetera, si tienes una meta más, por ejemplo, e invertir en el token a través de la red de Polygon, eso es el proyecto de DeFi, y si necesitáis comunicación para vuestros proyectos web 3, pues podéis ir a bambupr.com y ahí también pues os podemos echar un cable. A Claudia puede ayudar mucho a los proyectos, nos ayuda mucho con todo esto y seguirla por sus redes sociales, como os decía, que se aprende mucho. Claudia, muchísimas gracias por este ratito y por compartir tanto. A ti. Chao. Chao.